¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este primer capítulo de una entrevista aquí con un gran amigo, mi aparte de amigo jefe. Bueno, no digas eso porque... Patrón. Es. Este, no, gran amigo y obviamente admiración y para todos pues está de más presentarte. Damián, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Este, qué lindo, ahora vamos a hablar de fútbol del bueno porque... El que vale, el que vale, sí, el lindo, el lindo, el que me gusta. Sí, Damián, no pues... Pero todo bien, gracias. Qué bueno y gracias otra vez por estar aquí. Dentro de la plática, por conocerte y obviamente ya saber un poquito de tu historia, la mentalidad ganadora que yo te veo desde... Lo que platicamos desde Inferiores de River hasta incluso ya ahorita ya en el retiro. Sí. ¿Qué tan importante para ti ha sido tener esa mentalidad de estar? Y te lo comento porque no es fácil, siendo un jugador consolidado, aceptar el rol que te tocó ya al final para tu retiro. Claro. El de estar aportando a tus compañeros y el cumplir cuando entras y no reprochar incluso que no pudiste jugar ahí la final de la Copa Libertadores. Lo jugaba tanto. O sea, todo eso, tu mentalidad para los chavos, para los niños, para incluso los profesionales. ¿Qué me puedes decir de eso? ¿De dónde vienes? ¿Te le inculcaron? Son procesos. Y son etapas. Viste que sabes que tienes que cumplir porque cuando sos chico, primero la mentalidad ganadora está en todo. Hasta quién termina primero la tarea. Quieres ganar en todo. O sea, eso es algo genético. Quieres jugar a las canicas y queres ganar. No importa. Después cuando lo trasladás al deporte, a lo que te gusta, en este caso el fútbol, yo juego de los cinco años. Siempre es lindo ganar. Siempre. Pero en los momentos en donde pude detectar, por ejemplo, cuando era chico, cuando entré en Inferiores de River, porque todos esos procesos se ven quizás desde afuera fáciles o se ven de que, ah, estamos en River. Y a mí me pasó cuando estaba chico, porque obviamente en los alrededores, en mi barrio, en los alrededores era el único que jugaba en River, en las inferiores. Y era como que lo bueno, lo novedoso. Y por ahí lo veían así como que... Pero el camino ese, yo creo que me lo fortaleció de tal manera que después cuando fui profesional nunca lo abandoné. Porque en principio, cuando haces los procesos de desarrollo y de aprendizaje, tenés que darte cuenta que sos bueno para eso. Que tenés condiciones para hacerlo. Si no vas por ese lado, si lo identificás, dale con todo. Si te das cuenta que no te da, apártate. Empezás a hacer otra cosa. Entonces yo, dentro de mis capacidades y lo que podía estar con mis amigos en Inferiores y todo, sabía que podía hacer esto. Pero en el transcurso del camino, muchos años, hubo muchas zonas grises y fue feo, la verdad. Sí, donde puedes tirar la toalla. Sí, estás en etapa de desarrollo, de crecimiento. Bueno, no crecí mucho. Es verdad, pero en ese momento era... Me dio uno 20, 25 y... Claro, todos empezaban a crecer y a mí me costaba jugar porque no me querían poner porque era chiquito. Pero las condiciones futbolísticas eran distintas a la física. Y había como que un desorden en eso porque en principio no me ponían a jugar porque era chiquito, pero a la hora no me querían dejar ir porque era bueno. Entonces, ¿por dónde te vas? Y ya empezás a trabajar eso mental. Empezás a hacer una coraza y a recibir putazo, pero tenés que tragar saliva, aguantar. Y con 12, 13, 14, 15 años, que son edades sensibles. Entonces, yo creo que esa etapa fue la fundamental para todo lo después. Entonces, si ya después de profesional iba a un equipo y, bueno, jugaba... No es que no me importaba, pero no me iba a afectar porque yo sabía lo que yo valía. Claro. ¿Entendés? Entonces, obviamente me molestaba y luchaba por jugar porque uno sabe y se da cuenta del entorno si está para jugar o no. Sí, claro. Eso es fundamental. Pues ya decisiones van maquillando otras cosas, pero esa parte es fundamental. Por ejemplo, ahora que nosotros estamos con muchos chicos en esto del proyecto de Star Food Camp y vos tenés tus cosas también con chicos y estás formando en la escuela y todo. Esa parte es fundamental para que ellos entiendan que lo que está sucediendo ahora es tan bueno, más allá de si juega o no, para el día de mañana. Y yo lo veo de esa manera porque obviamente en ese momento y ahora hoy en día no tengo ningún resentimiento con... Porque me acuerdo de aquel que no me ponía nunca, ¿verdad? Sí, claro. Y después que empecé a jugar en River en la primera y todo, era como que te equivocaste. Ya ves. ¿Te acuerdas? Te equivocaste. Bueno, pero no es el fin de la historia. Simplemente es la decisión de alguien en ese momento no determina lo que vas a hacer el día de mañana. O sea, no determina ni como persona ni como jugador. Entonces yo, mira, así, seguí, 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 seguí. Hasta que pude romper puertas y jugar en primera división de River. Y después de eso, bueno, ya toda la carrera profesional, encontrando en qué equipo, en qué país, en qué lugar. Pues ya para desarrollar toda mi carrera, que la conoces perfectamente acá en México, ¿verdad? Entonces, pero esa edad yo creo que fue determinante para mí desde los 12 a los 16, consolidar esa parte mental de decir, pasé por todas. Las que te puedas imaginar las pasé yo. Y muchos otros, ¿verdad? Que te van a contar la misma historia. Pero eso te ayuda después del día de mañana a saber cómo maquilar y cómo interpretar situaciones y sacarle la vuelta desde tu capacidad y estar predispuesto a que con lo que te den puedes sobresalir. Sí, porque al final de cuentas, como ahorita lo comentas, la percepción de una persona, que en este caso puede ser un entrenador, un directivo, un visor, no va a depender y no te va a calificar como jugador, si trabajas o no. Porque en esas, si aquí en México es difícil todavía, me imagino que en Argentina muchísimo más, la cantidad de jugadores que van a pruebas, que imagino que a ustedes los tenían a pruebas, si no es cada mes o cada... Nosotros jugábamos con muchos de pruebas a veces, sí, muchas veces. Y te puedo decir una cantidad muy, muy grande, muy grande. O sea, el fervor que tiene el fútbol a nivel mundial en ese sentido y en esas edades es terrible. Todos quieren jugar al fútbol y todos creen que tienen condiciones para jugar al fútbol. Entonces, al menos prueban una vez o dos veces. Muchos se dan cuenta. Con esas dicen, ¿sabes qué? Pues no soy de ahí o a lo mejor y si me preparo puedo. Claro, hay un tiempo determinado. Sé que hay gente que está a cargo de ver a jugadores. Tiene un perfil que quiere escoger. Quizás cuando haces una prueba, una visoría, tu perfil no concuerda con lo que él quiere ver, pero no importa, por ahí puede haber otros que sí. Y esa es la parte en donde si no te sale una vez no importa, otra, otra, otra. Va a haber algún momento en donde se tenga que dar si se tiene que dar, pero no es para todos. Esa es la realidad. Entonces muchas veces pasa en las etapas estas de fútbol infantil o de adolescente que hay que saber identificar que sí. O sea, es un número grande que ese número se reduce a un porcentaje, un porciento para jugar profesional. Pero sí es identificar. O sea, yo no abandoné nunca eso porque, por ejemplo, con nueve años me escogieron para entrar en la estructura de un equipo grande argentino. Entonces dije, bueno. ¿Te vieron dónde? Me vieron en el equipo de mi barrio. Ok. Que jugábamos así, fútbol sala. Ok. Me vieron y agarraron y fue una visoría y quedé. Bye. De nueve años. Entonces digo, bueno, ya me escogieron de nueve años y me aferré a que de acá soy, ¿verdad? Y bueno, seguí, seguí, seguí. Estuve diez años en el proceso de formación. Y ya había identificado que podía hacerlo, ¿verdad? Más allá de que si jugaba o no jugaba, yo sabía que podía hacerlo. Le iba a dar hasta lo último. Pero es lo principal. Es darte cuenta de que es lo tuyo, ¿verdad? O sea, no es insistir. Hoy lo que pasa mucho es que quizá muchos de los papás y así tienen el deseo que sus hijos jueguen. Pero aún así, con mucha capacidad, hay niños o jóvenes que no les interesa jugar, aún siendo buenos. Y te lo digo por experiencia. Entonces, bueno, hay muchos factores que determinan esas cosas. Así como el visor que te ve, ah, no me gusta, pero es bueno. O ese día no anduvo bien. Hay miles de factores que determinan. Mimo, cuando yo jugué en primera división, hay factores que son determinantes. O sea, puede ser muy bueno o puede ser bueno, pero tienen que alinearse ciertas cosas para que justo a ese momento se ve para... Sí, sí, está... Es interesante, pero bueno, así suceden las cosas. Y así como me tocó a mí, hubo cientos que quedaban en el camino que después te acordás de decir, ¿cómo jugaba este? ¿Qué fenómeno? Y bueno, pero es la injusticia de un deporte que es muy grande, pero que no hay capacidad para todo. Para todo, ¿no? Y que no hay una línea. O sea, nadie te va a decir, tienes que hacer esto, esto y esto y esto, porque como lo dices, cualquier aspecto, cualquier detalle, que a mí se me quedó mucho en la mente la anécdota que platicaste de Saviola con el Mono Burgos. Ajá. Que te pones a pensar y si ahí Saviola ya hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues no voy a estar aguantando esto. Y te pones a pensar, o sea, pasa por tu mente todo lo que hizo en el Barça, todo lo que hizo en selección, que se hubiera quedado ahí en ese momento. Sí, pero son cosas que pasaban hace años. Y son las cosas que ya sabías que iban a pasar, porque así era en ese momento. ¿Ahí qué edad tenían? Él tenía 16 o 18. 18. Y ya, ¿tú estabas ya para subir o...? Lo que pasa es que tiempo antes... ¿Lo llevaban? Sí, exactamente. Nos llamaban para entrenar. Este... Pero ya tiempo antes habían hecho una reestructuración y vino gente nueva. Y la gente nueva necesitaba tener un panorama general de las tres categorías más grandes. Ok. Entonces hicieron como una visoría interna de esas tres categorías. ¿Qué son? ¿Desde 14 o 15? No, fue de... fue... 16, 17, 18. Ok, ya. Para reserva. Ok. O sea, para... como si fuese ahora la sub-23, sub-20. Sí, sub-20. Prácticamente. Entonces, este... Y nosotros estábamos en nuestras categorías, jugando normal. Entonces ya hicieron como un grupo. Este... Y ahí escogieron el plantel de reserva. Y ahí nos metimos. Porque antes no aparecíamos ni... no aparecíamos en nada. La realidad. Había ciertas tendencias y privilegios para otro tipo de jugador. Y nosotros éramos los invisibles, los chiquititos y acá. Y claro, vinieron esta gente, hicieron la visoría. Empezamos a jugar y fue como que... Tienen que estar acá. Al menos entrenando con la reserva. Y ya después pasó el tiempo, así. Empezamos a jugar y empezaron a llamar a entrenar. Que fue que sucedió esto. Pero te digo que... A veces las cosas tienen que suceder. Pueden haber sucedido, la verdad. Pero no por eso íbamos a pensar que no éramos buenos jugadores. Pero bueno. En definitiva, nos tocó. Y a él mucho mejor, obviamente, por todo lo que hizo después. Jugó en el Barça y un montón de equipos, Javier. Pero sí, esos momentos es como que... Tenés que estar preparado para todo. Y nos pegaban de patada todo el tiempo. Imagínate, claro. O sea, no fue nada más esa. Claro, jóvenes. Con toda la capacidad física no nos cansábamos. Entrenábamos a la mañana y nos llamaban a entrenar a la tarde. Íbamos igual y corríamos más que todos. Claro, o sea, nos querían moler a patada porque era así. Y es lo que marcaba la tendencia en ese momento. Pero como que superamos esa prueba estando ahí mismo adentro. Que los jugadores de experiencia siempre te hacen sentir y eran formas en esos momentos. Oye, se perdió un poco eso, ¿verdad? Ahorita ya no. No, ahorita ya no. Se hizo mucho ahí con una guiñada, con una barrida que... Me acuerdo, sí, me acuerdo, me acuerdo. Y decías, ¿cómo era, no? Eso era pan de cada día. Hoy porque ya te dejan meter cámaras a los entrenamientos. Pero si te vas a 25 años atrás, era que una... Sí, claro. Si en tercera, segunda, entras de nuevo, haces un caño y en la siguiente ya sabías que te iban a dar. O sea, y no ibas a decir, yo me quiero anotar y para que veas tú que estoy entrando. Sí, o sea, que veas tú que estoy entrando, que traigo. Sí. Pero yo sé que me vas a... Está bien, tiraste un caño y está bien, pero ahora aguántate el vuelto. Y es así, sí, sí. Pero no había manera de quejarte. No, o sea, y uno lo entiende como jugador. Yo creo que la gente que no ha estado dentro del ambiente futbolístico es la que hace el drama. Y que mire cómo los tratan y que nada. Exactamente. Yo creo que al final André llegó y lo abrazó y le dijo, o sea, y ahí queda, pero... Pero bueno, es una particularidad que quizás el que no viva en esa atmósfera no pueda captarse. Pero no vamos a estar preocupados por eso, deteniéndonos en eso. La verdad, son cosas que sabemos que pasan menos. Sí, claro. Y digo, la intensidad dentro de cada entrenamiento es vital. Es que imagínate que cuando uno juega, está ahí, y obviamente ves caras nuevas, a alguien le va a sacar, a alguien le quiere sacar el puesto. Sí. A alguien quiere ocupar el lugar. Es así, o sea, por más que sea, identifican a jóvenes que suben al primer equipo. Bueno, a alguien... Es por alguien. Exactamente. Entonces, se hace una competencia interna, que eso es lo que muchas veces alimenta a que estés en un nivel... O sea, ve el ejemplo ahorita de Tigres. Exactamente. A mí cuando me tocó estar en Tigres, los primeros años, no había como... No había alguien en mi puesto que sea una competencia. Pero ya después trajeron a Urubano, a Elías Hernández, a... A Quino. Empezaron a traer jugadores a Quino. Empezaron a traer jugadores y de que... Ah, ok, ahora sí es como... No te digo, pero date cuenta. Claro. Entonces, este... Y es jugar la fichita, ¿verdad? Este... Pero bueno, pude mover la ficha hasta que... Hasta que el avión de Javi saque el... No, y al final. Entonces, este... Pero es así y te vas superando. Y te vas superando. Porque claro, llegó Darío, el Urbano, y este... Venía, salí de campeón, venía una máquina el tipo. Con la 10. Pero cuando se durmió, me lo comí, y con Elías fue igual, y este... Porque es esa competencia la que vale. Y son jugadores de primerísimo nivel los dos. De primerísimo nivel los dos. Este... Que quizá no encontraron ese punto alto en Tigres para sobresalir a lo que se esperaba de ellos, ¿verdad? Sí, claro. Pero bueno, yo no me podía detener en lo que venía haciendo y en lo que significaba para el equipo. Y respondí, respondí, respondí. Este... Pero esas son las situaciones y los procesos que... Hasta 36 años, ya después, bueno... Ya tuve que me echar un poco, claro. O sea, este... Ya me dio hasta ese momento. Ya después, los últimos dos años en Tigres, fue como que... Este... Ahí, ahí, cállate un ratito, ¿verdad? No, y además, digo, la verdad, te tocaron... O sea, a mí me sorprendió también Lucas El Arayán. O sea, que si es un jugadorazo, pero pues es que... ¿Dónde lo metes? O sea, o tienes que cambiar la forma. Es un 10 de esos de los de antes. Un Lucas Lobos, un... A veces sean jugadores que... ¿Cómo te puedo explicar? Hay veces que sean jugadores... Yo lo amo al chino. Jugadorazo. O sea, tú que lo viste entrenar y todo mismo. O sea, para mí tenía que jugar todos los partidos. Así, te lo digo. Terrible. Este... Es mi amigo y todo, pero... No hablo por ese lado. Hablo porque era un pedazo de jugador. Terrible. Pero estaba Rafa. Otro pedazo de jugador. Otro. Terrible. De los más inteligentes que jugué. Después de Lucas. Y que aquí se aptó a otra posición, ¿verdad? O sea, él venía jugando más de delantero y aquí... Pero para el... Pero bueno, en ese momento para el técnico era... Él o Rafa. O sea, entonces... Y Rafa mantuvo un nivel superlativo, la verdad. Sí, la verdad. Muy bueno, Rafa. Y el chino llegó en un momento en donde... Este... Que uno piensa... Que jueguen todos. Vamos todos. Poner a todos. Porque... Así era. Entonces, cada vez que juega el chino... Va bien. Y cuando agarró la posta un par de partidos, jugó bien, hizo goles... Y tenía una técnica terrible y este... Y vos decías, bueno... Tiene que llegar el momento de él. Tiene que llegar el momento de él. Este... Llegó Edu Vargas. Como que también un poco es... No mala fortuna, pero... Jugadores de esa jerarquía... Ya consolidados ya con un... Sí. Exactamente. Ya consolidados que... Tenían... Una apertura más grande. O en este caso el Tuca los ponía. Y era un poco esa la... La problemática... Que yo podía detectar... Este... Que... Le pudo jugar en contra. Pero así pasa muchas veces. O sea... Este... Así pasa muchas veces con... Con muchos jugadores. Que después se terminan yendo. Y... Y te das cuenta... De lo bueno que son. Que son, claro. Porque la rompen en otros lugares. Y decir... Viste... Por eso se tenía que quedar. Sí. Pero... En definitiva el jugador... Tiene un... Un límite de paciencia también. Y si cuando no juega, no juega, no juega... Me quiero ir porque no juego. Claro. Sí. No quiero estar. Sí, es normal. Y el... Aquí también pasa mucho en México que... En las ciudades... No sé qué piensas tú. Imagino que igual en Argentina. Aquí... Nos sentimos viejos como jugadores a los 18 años, 17 años. Como que sientes que... Si no debutas a los 18, 19, 20 años, ya no estás para... Para jugar en primera división. No sé si en Argentina era igual o cómo sentían ahí el ambiente. Yo aquí lo sentía mucho de... A los 16, 17. No estás ya en una sub-20 o ya compitiendo a máximo nivel. Busca estudiar o ya busca otra opción. Uno se da... Bueno, eso es lo que te decía antes. Uno se da cuenta. Primero, si tienes las capacidades para meterse en esa jungla. Segundo, cómo te ve el club adentro con la proyección. Porque eso también es determinante. Sí. ¿Cómo te ve el club para ser un proyecto a futuro? Porque así están otros 200 jugadores. O no sé, una cantidad. Y ahí va pasando el tiempo y hay un embudo que se genera con jugadores de distintas edades. Y ahí está la parte inteligente de saber, del club, escoger cuáles son aquellos jugadores que sí necesitas tener. ¿Tus papás hablaban contigo o no? ¿Te comentaban o...? Sí, ellos me acompañaron siempre. Yo, mi transición en inferiores siendo adolescente y ya mayor de edad, porque ya era mayor de edad cuando jugué en primera división, fue un tanto solitaria porque yo estaba enfocado solamente en querer jugar al fútbol. Claro está que como los papás, no preocupados, pero sí tienen que ver otras alternativas, otras opciones. Sí. ¿No? Como pasa acá. Acá llega en una edad donde sí está o la prepa o me voy a beca, ¿entendés? Entonces hay cierta... Argentina, vas al fútbol o te vas a trabajar. Es la realidad. No hay de que me agarre una prepa para estudiar en Estados Unidos. No existe eso. Acá sí. Y es una alternativa. Pero las incidencias que pudo tener mis papás con respecto al tiempo y a decir, bueno, ¿hasta dónde le vas a dar? Hasta donde me digan que no, bye. Hasta donde ya no se pueda. Porque mis tiempos ahí no eran como que, ay, te jugabas siempre. O sea, era difícil encontrar ese lugar hasta que, como te comentaba antes, ese momento de transición y de reestructuración me abrindó la oportunidad. Y cuando me abrindó la oportunidad, chao. Estabas listo también para aprovecharla. Estaba listo. Estaba listo. Estaba listo. Y fueron, sé, siete, ocho, diez partidos en reserva y lo bueno que pasaba antes es que los partidos preliminares, bueno, los partidos de reserva se jugaban como preliminar. Entonces jugabas en el estadio, iba entrando la gente, el equipo de primera te iba a ver. Entonces ya hicimos cuatro o cinco partidos muy buenos y fue como que ya no se empezaron a invitar a entrenar. Sí, ya ves un proyecto futuro. Ya ves, ah, este, cómo juegan y esto y qué es lo otro. Porque hasta ese momento nunca tuve promotor, nunca tuve nada, absolutamente nada. Nada que digas, ah, hay que ver a ese. Sí. No. Este, fue por gusto y por, por, por lo que se estaba viendo dentro de la cancha. Por eso siempre digo que todo se veía adentro. Ah, dentro de la cancha. Todo se veía adentro. Sí. Después lo que pase afuera y lo que digan y no digan, este, somos unos cracks todos. Afuera hablando y diciendo y que tuve que hacer esto, lo otro, bueno, ese es otro tema. Pero, este, como la carta de presentación es ahí, va ahí, ya está. Y vieron cosas y fue que, bueno, vente para acá. Y viendo el tema de los entrenamientos, ves mucha diferencia de ahorita que toca ver entrenamientos o sabes de la metodología que se usa ahorita en la actualidad con los niños, jóvenes. Sí. Este, a ese entonces, o era lo mismo, o tú cómo lo ves de… Cambió mucho la tendencia, este, sí, metodológica, en cuanto a los trabajos, en cuanto al enfoque de los trabajos. Yo me acuerdo cuando estaba en infantiles o, este, hacíamos rutinas técnicas porque es evidente que el contacto con la pelota siempre, siempre estuvo como primordial. Este, y la parte táctica poco se tocaba, poco se tocaba, pero se tocaba desde un ángulo muy sencillo, entendible, dos, tres cositas y juega, juégale, 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 no había como que, este, tanta información, la verdad. Hay un poco más de libertad, pero el análisis previo a reclutarte era de si eras un jugador técnico, de que si realmente sabías con la pelota. Esa es la… si vos vas a escoger un jugador que no es bueno técnicamente y te vas a tener que tomar el tiempo de hacerlo bueno técnicamente, te vas a tardar mucho. Entonces, por eso te digo de que tienen que detectar si realmente… hay una radiografía que tenés que hacer del jugador y tenés que ser un promedio, del promedio arriba para involucrarte en esa estructura y después que te enseñen los demás. Si no, no vas a poder estar. Sí, no, que a veces se quieren guiar por el… hablábamos la otra vez del físico. No, pues con el físico yo le pongo acá lo técnico y la verdad que es una pérdida de tiempo, al final le cuentas… Al final le cuentas te agarra un habilidoso y te lo desmadres, la verdad. O sea, y tácticamente que querías ir a tu central alto, de nada te va a servir. Te puede sacar ventaja, un tiempo. Un tiempo determinado te puede sacar ventaja, después ya no te saca más ventaja. Yo lo veo acá. Hay niños que le pegan fuerte y hacen goles en mitad de cancha, a los 11 años, 10 años. Pero después ya a los 14 ya está, el arquero ya creció y se la para acá, la agarran. O sea, no le va a hacer más goles y media de cancha. ¿Entendés lo que te digo? Entonces… pero eso tiene un tiempo determinado. También va en el perfil que buscan de jugador. Yo, en donde me crié, nunca iban a agarrar a un chico por su físico, por ser grande. A mí me condenó mucho rato eso, porque el que estaba de turno pensaba que era chiquito y no podía jugar. Pero, al fin de cuentas, eso no era determinante porque yo terminé jugando. Sí, ¿no? Y tú sabías. Y yo sabía, ¿verdad? Entonces… pero el valor que le podía andar adentro del club era de mucho más peso de que él no me ponga. Pero a mí me afectaba porque no jugaba. Claro. Pero bueno, tuve que pasar ese proceso, ¿verdad? Pero la tendencia, por ejemplo, en River es jugadores técnicos. No le busques más. O sea, jugadores que agarran la pelota y no tenga esa dificultad para… después los acomodás y le vas dando esos refuerzos tácticos a medida que pasa el tiempo, ¿verdad? Pero te ayuda… Yo, por ejemplo, a los nueve años que entré ya nos paraban tácticamente de once. Ya. Pero sin ningún estrés de que movimientos acá… No, no, no. Acá es las posiciones que se juegan. Y después vas agarrando ese entendimiento que hoy en día se tiene que hacer después de los doce, trece, catorce años, ¿no? Te va agarrar bien y decir, bueno, así se juegan estas zonas y este… pero al principio no. Sí, no. Y que sea entendible. O sea, la verdad que me ha tocado ver a veces, incluso con los niños pequeños, siete, ocho años, que palabras… sé intenso. Entonces, sé intenso, 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 intenso. Uno lo entiende. O sea, de adulto lo entiendes. Vas y agarras al niño y le preguntas, ¿qué es intenso? Usted no sabe. No, por ahí te dice correr. Detallitos, detallitos simples que lo hablábamos. Que hay que ser claro. Hay que ser bien claro con el… la… La información. La información que le estamos transmitiendo a los niños. Muchas veces queremos adelantarlos o sentir que… es que si les digo esto, pues ya los voy a adelantar y van a estar un paso adelante. Y no, la verdad es que no. No, este… se ve mucho eso ahora. Yo a veces veo… como hoy en día tenés tanta información, tanta gente que habla y parece más filósofo que entrenadores porque te dan unas explicaciones que, te lo juro, yo creo que hasta ni ellos las mismas las entienden porque se revuelven tanto en decir cosas que te tenés que dar cuenta a quién vas dirigido. Si a un nene de 12, 13, 14 años le hablas de… de cosas raras, de palabras raras que hoy en día se utilizan, no te va a entender, no te va a entender, no te va a entender. A ver si yo vengo a jugar. Pero pasa en todos, pasa en todos. Hoy en día el hablar lindo y el de acá y de que esto y de que el otro, quizás lo que venda o te hace ver como una gente preparada, pero no… a la hora específica, te resta. Bueno, hace poco no, hace un tiempo, hace un par de años, fui a la despedida del Chaco y estaba Carlos Bianchi. Multicampeón de todo, uno de los mejores técnicos de Argentina. Entonces me puse a hablar con él y me dice, Damián, el fútbol no es difícil, el fútbol es muy fácil. Me dice, lo que hacen difícil a veces es la sobreinformación que le dan a los jugadores. Me dice, si yo le tengo que decir a un jugador, haz esto, haz esto, haz esto, y le doy seis indicaciones, desde la cuarta en adelante ya se olvidó. Entonces me dice, es como lo primordial que le tenés que decir a los jugadores. ¿Qué esperás del jugador que haga bien? ¿Cuál es lo más importante para él en cada posición? Bueno, esto, esto y esto. Ya está. Lo que puede hacer después, bueno, es una ganancia, qué bueno que lo pueda hacer, pero yo pretendo que hagas esto. Entonces me dice, son dos, tres cositas nada más que hay que decirle, pero hoy en día están tan sobreinformados que genera confusión. Entonces yo decía, claro, el jugador tiene que tener esa libertad para jugar, el que tira un caño. Darle permiso a que se equivoque. Que tira un caño. Entonces yo decía, no, que claro, bueno, él tuvo jugadores como Román, como claro, esos sí tira un caño, ¿verdad? Que poco había que decirle. Pero hoy en día muchos aparecen hablando de cosas y una vez vi una publicación y me detuve a escucharla porque hablaba de un saque de metas. Que en una teoría práctica de saque de meta, todo el mundo sabe que el saque de meta se tiene que hacer a los costados, nunca al medio. Bueno, en la explicación de una persona española, de que todo esto esté hablando allí, todas estas cosas, decía, no, porque el balón tiene que estar sectorizado desde un ángulo 180 grados, determinando la capacidad del jugador, la altura y el jugador. O sea, de una explicación y la dirección del balón tiene que hacer una parábola que era lo único que tenían que decir es, el arquero va a sacar, se la tienen que dar al jugador que realmente va bien de arriba, que supuestamente es el 9, y hay que ir a la segunda jugada. A la segunda jugada, punto, nada más, al rebote. Ganar segunda jugada y construir de ahí. Qué tan difícil es decir eso. Si le vas a un niño a decir eso, con las palabras de estas modernas, no va a entender nada lo que le vas a decir. Entonces es mejor decirle, mirá, cuando él saque de meta, a los costados, se va a poner el jugador, ya que nosotros identificamos que va a ir de arriba, todos tienen que ir a la dirección a la pelota, es normal. La pelota va allá, vamos en dirección de la pelota para estar juntos, en bloque y esto y lo otro. Hay que ganar la segunda jugada, punto, ya está. De ahí construimos y ahí empezamos. Así, simple. Pero se rebuscan tanto las explicaciones que sí me da algo. Sí me da algo porque hay que ser un poquito más directo y un poquito más claro en la hora de decir cosas. Te pones una conferencia de prensa y quizás la gente habla 20 minutos que lo podía haber dicho en dos. Entonces usted habla de tanta cosa y acá y acá y no sé qué. Bueno, quizás venda un poco eso, pero... Pero a la gente que no sabe de fútbol, porque a la gente que está dentro... Digo, a ti no te engañan. A mí como entrenador no nos engañan. O sea, sabemos que incluso cuando les dan las indicaciones a los niños, no los engañan ellos tampoco. Ellos pueden... Tú venderles que eres el mejor entrenador y que... Incluso a veces en los juegos a mí me tocaba que tratan de enseñarles dentro del juego. Después está el entrenamiento. En el juego es... Ve y vas a corregir y vas a... Es como que vas a hacer un examen. Es un examen. Si aprendiste, no aprendiste. Si estudiaste en la semana, ya está. No hay nada que puedas hacer el día del juego o el día del examen. Este... Si no estudiaste. Que no estudiaste. Punto. O sea, es eso. O sea, este... Sí entiendo esa parte de querer, o los entrenadores de afuera, querer solucionar lo que está pasando adentro. Pero no hay una manera de poder hacerlo. Porque, en definitiva, el jugador es el que toma las decisiones. En la semana le estás dando la herramienta de un posible escenario que suceda en el partido, en el juego. Este... Por eso es importante también ese análisis. Yo tenía que saber a qué lateral me iba a enfrentar. Cuáles eran sus debilidades. Si se da mucho el ataque. Si no. Si solamente iba a estar pendiente de marcarme. Si era factible que le gane en la espalda. Si era rápido. Si era pegador. Si te salía a presionar o te esperaba. Todas esas cosas alimentaban al análisis para yo saber qué hacer. ¿Verdad? Y lo mismo con el rival. Cuando uno dice... Este... No, no importa cómo juega el rival. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Que es una frase... No, sí, tenés que saber cómo juega el rival. Porque eso es importante. Sí, porque si no a los 10 minutos vas a querer ahora sí cambiar. No lo vas a poder hacer. No lo vas a poder identificar. Tenés que saber cómo juega el rival. Al menos tenés que... Y no como que darle más importancia de lo que haces. Pero lo que vas a hacer sí tiene que ser en consecuencia de lo que estás viendo. Si no, no verías los videos en la semana del equipo rival. Verías los tuyos nada más. Y eso pasa con esa información. Y te digo que es valioso. Y los jugadores que hacen eso... Lo mismo que el arquero. ¿Quién va a patear los penales? Bueno, tenés que estudiar. ¿Quién va a patear los penales? Este patea acá, acá o acá. O sea, esta información te ayuda a tomar decisiones muchas veces. Y eso, digo, para mí es algo importante para tomar en cuenta. Sí, me tocó estar ahí en dos campamentos del Barça. Y ellos te llenan mucho sobre dejar al niño a tomar decisiones. O sea, no le des la respuesta, que él la tome, que él la tome, que él... Si se equivocó, pues ya ahora sí le preguntas. ¿Qué podías haber hecho? ¿Qué es lo mejor? Y tal y tal. Obviamente eso debe de llegar desde un sentido que tú ya le diste cuáles son los aspectos o las respuestas correctas, ¿verdad? De hacer un buen control, cuándo hago un control orientado, cuándo es toco de primera, cuándo puedo encarar, en qué zona puedo... Me puedo dar, por así decirlo, el lujo de perder el balón si soy ofensivo. Todo eso, primero le das la información, obviamente, a una buena edad. Pero luego lo empiezas a cuestionar, porque también le vas a cuestionar a un niño de 6, 7 años. Para él, todo lo que él haga va a estar bien. Porque al final le cuentas, él está empezando en el fútbol. Son sus primeras experiencias con el balón, con sus compañeros. Nadie menciona que si la cancha, que si las líneas. O sea, es más de afán de juego, de diversión, de introducirlo al fútbol. Pero me queda mucho, muy marcada esa metodología que usaba el Barça, que decía, pues está muy bien, pero con reservas, con inferiores de niños elegidos que ya sepan, es tocar, moverse, hacer buenas transiciones, defensivas, ofensivas. O sea, todo lo que conlleva al fútbol, pero siempre y cuando que sean niños con un buen, o sea, elegidos, veábamos, lo que platicamos. La ventaja que tiene el Barça es que escoja a los mejores. Esa es la realidad, también. Y no va a tener tanto déficit en eso, en procurar que aprendan técnicamente. Porque ya vienen, y si no, los hacen ahí, porque esa metodología es muy técnica. Y es lo más importante para mí en las edades chicas. Entonces, al menos hasta los 12 años, o más también, lo técnico, lo técnico. O sea, no hay manera de que puedan progresar si eso no lo manejan bien. Porque al fin de cuentas es el control de la pelota. O sea, si no sabes jugar con eso, no hay manera de desarrollar otras cosas. Sí, no avanzas. No avanzas, no vas a avanzar nunca. Entonces, para mí siento que esos equipos que tienen esa congregación de gente van los mejores. Pero su metodología está muy inmersa en hacer muy efectivo ese desarrollo. Por eso siempre tienen, aparte de que tienen jugadores de millones de dólares, euros, juegan del club. O sea, muchos salen de ahí. Pero esa es una parte que la libertad que estabas hablando de tomar decisiones es fundamental. Hay momentos que tenés que orientar porque tenés la iniciativa de hacerlo, aunque sea para decirle, mira, lo que hiciste acá, podías haber hecho esto, como dijiste bien. Nosotros tuvimos la clínica hace poquito. Y ya eran chicos de 12, 13, 14 años. Ya necesitan tener un entendimiento y una asimilación táctica. Al menos conocer las zonas y saber si me toca transitar en este sector, cómo tengo que jugar. No es lo mismo jugar en zona defensiva que en zona media y que en zona delantera. Eso lo sabemos todos. Pero en relación a tu compañero. Tienen que empezar a jugar en relación al compañero. Esto de niños que agarran la pelota y no identifican nada es de chiquitos. Claro. Por ahí agarra a alguien y no se la da al compañero y quiere hacer todo solo, ok. Pero ya cuando son más grandes, los mismos errores van determinando que ellos se den cuenta de que no lo tengo que volver a hacer. Si yo tengo un chico que juega de defensa y quiere salir jugando porque tiene habilidad y la pierde cuatro veces seguidas, si no se da cuenta solo porque la perdió cuatro veces, bueno, la tengo que parar y decirle, ¿la estás perdiendo cuatro veces? Toca, por favor. Es lo único que le tienes que decir. Toca con tu compañero. Espera que venga alguien asocia. O sea, es informativo, es orientar, ¿no? Porque si no le decís nada, está bien, está tomando las decisiones solo, pero aunque sea lo tenés que corregir. Pero que eso no sea determinante para que no la quiera la pelota. Claro. Eso es lo peor que le puede pasar, ¿verdad? Que muchas veces los niños pasan eso. Cuando se equivocan, ellos después no la quieren la pelota. Pero en definitiva, esa particularidad de ser propositivo es lo que no tienen que perder y obviamente la libertad para hacerlo. Y que mismo con esa toma de decisiones puedan arreglar el error que ellos mismos identifican. Y si no lo pudieron identificar o si piensan que es normal equivocarse en eso, hay que decirles que eso no... Sí, eso dentro de las correcciones. Deberían de hacerlo, ¿verdad? Deberían de corregirlo. Sí, decía Pablito Aymar. No sé si eso por... Digo que ustedes ahí algún entrenador se los haya inculcado o lo hayan visto, pero él decía que se quejan de que no hay creativos, pero pues vas a todas las inferiores y tienen 400 entrenamientos todos automatizados. Y entras y tocas y muévete de aquí a acá y dos toques y un toque. Y pues ¿cuándo le vas a dejar tomar una decisión? ¿Cuándo le vas a dejar tirar un caño? Si lo vas a regañar, lo vas a sacar y pues él ya no va a querer tirar caños. El creativo, pues ya tú ya lo pagaste, ya lo hiciste un robot. Y pues tiene razón. O sea, desde el momento que no dejas que la gente se equivoque y a lo mejor vámonos más técnicos, con los delanteros, media puntas, los volantes, extremos. Obviamente no un central, ¿verdad? Pero ya desde ese punto que no les des la libertad de equivocarse, o sea, de agarrar el balón y perderla, ¿cómo van a querer pedir el balón? Si ya saben que dos, tres pases y no, pues me van a sacar. Si solo se pretende un cierto perfil de juego. Digo, los tiempos cambiaron mucho. A mí me gusta mucho esa tendencia también de ver jugadores creativos. Los jugadores que juegan bien los detectas enseguida. Los que tienen buena respuesta técnica, los que tienen idea, los que quieren meter un pase filtrado. O sea, cosas que te das cuenta en los torneos, en muchos lugares. Quizás esa parte hoy en día se pierde un poco, se pierde un poco, porque yo hasta mismo veo en las academias que también hay una tendencia al no error. ¿No? Al no error. que está bien desde un punto insinuarle al niño que no se equivoque. Pero en definitiva, lo que tienen que hacer es equivocarse. Claro. ¿No? Como aprende. Y ser intuitivo en su forma de jugar. A mí siempre me gusta o los comentarios que he tenido con muchos chavos, con muchos chicos, con muchos jugadores también profesionales, no abandonen su sentir del fútbol. Porque el día que no puedas sentir... Y no es ser rebelde. No es eso. Porque te tenés que adaptar a... El entorno, al nuevo... Te tenés que adaptar a la forma de jugar o del equipo o del entrenador, de la forma táctica. Ajá. Hay que cumplir tareas. Pero tú fútbol no lo podés abandonar nunca. Nunca. ¿Por qué te digo esto? Porque a mí me pasó una vez. Yo siempre fui un jugador con cualidades de encarar, de driblar, de tener la pelota, de que si me dan chance me quiero driblar a todo el mundo. Explosivo. Sí. Y siempre fui así de chico también. En el periodo que me tocó ir a Italia, allá, si hablamos de mecanismos, si hablamos de automatización, bueno... Eso no reyes. Ya está. Olvídate. No hay manera de que... De que una ficha se salga tantito. Sí, bueno. Lo que dijiste antes con los chicos, ¿no? Todo, fichita de damas china. Acá, acá, acá y acá. Bueno, pero si el rival... Si estás insinuando que el central tiene que jugar con el medio, el medio tiene que jugar con el delantero, tiene que jugar con el lateral que va y el lateral tiene que tirar al centro. Pero si el rival te tapa toda esa opción... No, no. Era así. Así había que hacerlo. Bueno. Era difícil adaptarse a un sistema así. Hubo un entrenamiento en donde hicimos espacios reducidos y, claro, había un nivel promedio, ¿no? Y en un entrenamiento agarro la pelota y, claro, empiezo a driblar, ¿no? Driblo a tres rivales encarando directo. Y me sale el arquero, lo driblo, hago el gol y el entrenador de que... Así como que desesperado, tocando el silbato y no sé qué. ¡No! Eso no es fútbol, no sé qué. Y, este... Y, claro, mi italiano era... Todavía no estaba desarrollado. Que no sé qué, el calcio y no sé qué. Y como que... Y me mandó al vestidor, me mandó a bañar. Me corrió del entrenamiento. Dije... Y dije, no, esto no es pa' mí. O sea, este lugar no es pa' mí. O sea, este... Me sentí así como que... ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que... Tocarle la pelota al nueve y que el nueve triangule? Y... No, o sea, este... Ahí me di cuenta de que... Este... Tenés que encontrar también los lugares en donde te sientas cómodo para desarrollar tu fútbol. O sea, ahí me di cuenta de que el día de mañana uno que pueda... Entrenar o pueda... Aportar conocimiento. Siempre, siempre fue de que... Por esa experiencia es... Yo no iba a abandonar mi forma de jugar. Ni modo, o sea... No me pongas nunca, pero yo no voy a dejar de hacer eso porque este... No, no... No, no podía. Oye, aquí llegaste entonces a Morelia. Entonces... Todo... No, Morelia... Lo que no podías hacer allá... En Morelia... Claro, Morelia llegué y era... No se la quería dar a nadie la pelota. A nadie se la quería dar. Así, prácticamente no se la quería dar a nadie. Y Morelia tenía este... Una estructura de juego armada que era espectacular. O sea... Yo cuando llegué a Morelia dije... Qué bien que juegan. Qué bien que juegan. Dije... Este... Tocaban, pasaban. Línea de cinco. ¿Quién estaba? ¿Rey? ¿El Bofo? No, en ese estaba el Bofo, estaba Navia, estaba el Chorri Palacio, estaba Almirón, Nario Franco, Carlitos Morales, Javi Saavedra, Mario Ruiz. No, un equipo eso era. Moy, Moisés Muñoz. Este... Y la entrenadora era Rubén Romano. Y jugaban... Y yo llegué, claro, dije... Qué bien que juegan esto. Claro. Se sumó también de que yo cada vez que agarra la pelota insistía en eso. Y yo no quería que me pare nadie. Así era la verdad. Y nunca... Nunca sentí una... Este... Ni siquiera un comentario de que tenía que cambiar mi forma de jugar. Entonces, por eso siempre amé a Rubén. Este... Es un... Para mí fue uno... Este... Él te impulsaba a que hagas lo que... Este... A sentir tu fútbol y jugarlo. Entonces, yo me sentí, pero fascinado con Morelia, la verdad. Es mi forma de jugar. Es un entrenador. Digo, aquí nada más en este ejemplo los polos opuestos de los dos entrenadores... Súper opuestos. Y Romano dentro de los entrenamientos era lo mismo. Pero vos te dabas cuenta en los entrenamientos de que el equipo tenía una forma de jugar. Y tenías que ser inteligente para leer esa forma. ¿No? Había momentos. Había momentos para triangular y hacer estas sociedades que ese equipo jugaba de memoria y había momentos en donde hay que encarar y hay que hacer la jugada individual. ¿No? Pero esa lectura te la va dando la madurez. ¿Verdad? Este... Pero también hay un límite. O sea, de ahí a que no me dejen gambetear y me manden al vestidor a bañarme como me pasó en Italia. Dije, bueno, esto no es... No está bien. Digo, para aquellos que quieran hacer eso y que se adapten a eso está bien, pero dije, no... pero ahora le dijeras, bueno, pues qué... Era raro sentir eso. Fue muy raro sentir eso. Fue muy raro sentir eso y... Y sí me sentí con mucha libertad cuando llegué a Morelia, la verdad. Este... En ese aspecto nunca sentí algún tipo de... De... freno o algo que no haga lo que sentía, ¿verdad? Sí. Y cuando pasaste Pachuca, igual lo mismo. El ojito de mesa cómo era o cómo... Si tienen buena... Uno se imagina, bueno, yo, desde el punto de vista de acá afuera, es que un entrenador ya en primera división pues tienes una relación directa con cada jugador, ¿verdad? O sea, que le puedes decir... Él decir, ¿por qué no estás jugando? ¿Qué espero yo de ti? ¿Cómo es la relación de los entrenadores ya en primera división? Donde saben que estás tratando con atletas de alto rendimiento, ¿sabes qué les puedes exigir? Sí. Esa etapa de Pachuca fue algo estupendo. Yo crecí mucho ahí porque la misma metodología del equipo me hizo madurar mucho porque el profe en mesa me acuerdo que me dijo, a mí me dijeron que tú eras muy individualista pero yo te voy a hacer jugar mejor al fútbol. Dije, ¿está bien? Mientras no... No me mandes a la regadera. Mientras no me quite las ganas de gambetear pues lo hago lo que usted quiera. Y la libertad que teníamos en ese equipo porque si te acordás estaba Chiti, estaba el Chaco, estaba Cacho, estaba Gaby. Era una rotación constante de puestos, de movimientos que si yo estaba por acá y después aparecía por acá y después aparecía por ahí y era una cosa terrible. Entonces, hay una libertad importante en generar fútbol. Después, las tareas obviamente de estar posicionados para ayudar al equipo porque yo no tengo cero marca, Chiti cero marca, muchos jugadores que el Chaco era un poco más disciplinado en eso pero la libertad que teníamos para jugar y saber que el equipo siempre tenía el 80% del control de la pelota todos los partidos te hacía preocuparte menos por lo otro, ¿verdad? Era cómo encontrar los momentos específicos y jugábamos muy bien y empecé a darme cuenta que cuándo jugar fácil y cuándo hacer lo que tenía que hacer que me gustaba a mí. Ahí empecé a encontrar una mejor madurez en el juego. La efectividad de lo que vayas a hacer, ¿verdad? Porque yo creo que aquí en Tigres fue tu coronación. Sí, acá ya estaba más hecho. El Tucano no necesitaba ni decirme qué hacer. Nada, cero. Incluso ya un partido empatado que iban perdiendo ya sabían ahorita al 60 o al 70 entra Damián y ya sabes que te va a tirar tres o cuatro centros muy buenos. O sea, donde ya estaba tan bien estructurado tu juego que pues ya estaba como tú lo dices ya sabías en qué etapa o en qué momento poder hacer lo que tú sabías, ¿verdad? Sí, y en definitiva es un poco conocimiento del ambiente, de saber las necesidades, eso es importante y volviendo un poco al tema que comentabas antes de la mentalidad, yo me acuerdo que en el momento que llegué a Pachuca yo venía de tres años jugando en Morelia insustituible y llegué a Pachuca venía a salir campeón en equipazo y empecé de menos a más y no jugaba, o sea, jugaba los medios tiempos, a veces jugaba el otro partido titular y después jugaba el medio tiempo y después así, 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 y claro, y yo me costó interpretar eso y tuve algunos inconvenientes y ahí unas cositas con el profe, pero siempre desde el lado del trabajo porque yo digo me costa que tú eres bien el profe siempre lo cuenta como algo sí, fue fenomenal trabajar con el profe de mesa pero claro esa esa angustia y esa desesperación por 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 no sentirte titular 100% este pero hasta que pude entender que eso no importaba porque hasta mis mismos compañeros bueno, Gaby me ayudó mucho también en eso yo concentraba con él y y sabía pinche enano este entra y este sí, ¿entendés? Entonces era era esa confianza y seguridad que te brindaban todos alrededor y que a mí no me importaba nada a mí pónganme a jugar cuánto no me importa este pero después que me empezó a brindar más confianza ya después los últimos dos años empecé a jugar más y todo así de que ya agarrando un poquito más la aposta este pero es importante tenerlo claro yo vi pasar muchos jugadores hasta en Tigres que si no eran titular este o tenían esa trascendencia la trascendencia te la das a vos mismo sí desde tu lugar así de simple no importan los minutos que te den puede ser determinante si tu cabeza está bien pero claro si yo quiero ser acá el que sale en la foto del equipo y después si no me ponen este y vi pasar muchos de esos este porque me imagino han desaprovechado su su chance ¿verdad? y todo en mentalidad porque desde o sea ahorita estamos en Pachuca todavía no pasamos ni a Tigres pero desde River o sea desde esa transición desde Italia donde no jugabas donde te sacaban de por driblar sí desde Morelia donde pues ya ya estoy y ya llegas y tú yo me imagino que cuando jugaste en Morelia con todo lo que hacías ya decías oye ya tengo un lugar o sea yo no tengo que demostrar nada a nadie de cómo juego llegar a Pachuca y que estés jugando de poco a poco es otra vez trabajar la mentalidad la humildad imagínate que era un equipazo ganamos un montón de títulos este y era yo venía me incorporé un equipo que venía campeón prácticamente así entonces no era como que sí fue el refuerzo acá todo esto pero era el equipo campeón no era como que andaba necesitando este que el Chaco que yo y fuéramos no 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 venían de salir campeón o sea no necesitaban a nadie entonces había que entrar ahí y bueno cuando entramos y agarramos onda este todavía lo ganamos más arriba sí sí siento que a nosotros nos potenció a mí en particular me potenció mucho como jugador estar en Pachuca muchísimo sí todos los torneos internacionales o sea sí unen a todo México le ves el equipo que le vayas este un torneo internacional de un equipo mexicano lo ves y quieres que gane el equipo o sea yo me acuerdo de la con Pachuca la sudamericana y fue el primero que yo vi y yo me sorprendí yo decía oye que gane Pachuca porque es mexicano o sea ya se te olvidas si le vas a Tigres a Rayados al que le fueras este si fue algo inédito contundente esa sudamericana de la final con Colo Colo los dos equipos eran palo y palo palo y palo nosotros no aflojamos el acelerador en ningún momento en ningún momento creo que perdimos el primer partido con Colima y después no volvimos a perder nunca más nunca más este el nivel de esa sudamericana fue terrible muy bueno pero el Colo Colo ese era una máquina era hizo no sé como cuarenta y pico de gol no sé una bestialidad tenía Matías y al Chupete eran los dos que tenía si estaba bueno estaba Vidal estaba Arturo Vidal estaba Alexis Sánchez estaba Matías Fernández estaba el Chupete estaba Fierro estaba Enríquez Ceja o sea no casi nadie un equipazo prácticamente Vichy Borgui de entrenador un equipazo era terrible esa generación fue la que la de Chile la generación dorada prácticamente este y era muy difícil era el favorito 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 pero el nivel nuestro era superlativo muy muy alto si los agarraron ya en la los agarraron en la cúspide nos agarraron en la cúspide y este y no no había manera pero era el único equipo que nos podía ganar fuimos a Argentina ganamos fuimos a Colombia ganamos fuimos a Brasil ganamos era un equipazo este y en Chile ganamos al final si nos impusimos en todos los terrenos y es donde bueno yo como aficionado vamos a ver quitando el lado que soy entrenador si es donde se hacen las leyendas donde ya dices ya entiendo porque no nada más me quieren en Tigres o en Pachuco o en Morelia sino la gente de otros equipos dice que vengan más jugadores como Damián que vengan más jugadores como Chitiba que vengan más jugadores o sea ya ya los identifica la gente como buenos jugadores ya no es nada más como la leyenda de tal equipo ah el jugo no 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 o sea a mí me conocen en todo México saben del potencial que tengo y pues tengo mi lugar al final de cuentas te ganaste tu lugar este yo creo que desde Pachuca ahí sí fue tu consolidación sí 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 fue como la consolidación sí claro 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 porque también ganar títulos te ayuda mucho este y sin ser tan tan específico en eso de cuántos títulos ganaste o no obviamente hay jugadores que han pasado por el territorio mexicano que no han ganado tantos títulos o tan relevantes pero ha marcado esa tendencia que dijiste que vengan más jugadores como ellos como ellos este pero esa esa época específica de de Pachuca marcó un antes y un después en los equipos que normalmente siempre levantaban la mano ¿verdad? este hasta participaciones acá en Copa Libertadores que se podían llegar a topar con ese momento pero salí campeón de este de Comebol es algo que no no sé si si vuelve a pasar ojalá que sí nosotros estuvimos cerca sí nosotros estuvimos cerca pero este pero eso es pasa el tiempo y todavía tiene una trascendencia o sea de importancia que quizá digan con pasos de americana pero que un equipo con CACAF le gane a todas aquellas de aquel lado este más el arbitraje y todo porque era es otro fútbol cuando y así todo se habla bien porque este Chiva jugó final del Libertador Cruz Azul Tigres o sea sí me acuerdo una Copa Libertadores de Santos de un gol del Pite Altamirano no se me olvida contra River tiro libre y lo grité como si fuera Tigres y eran no sé si cuartos o era algo así o sea no era algo una final yo jamás me imaginé que o sea ver a Tigres ese nivel de competencia te pone en otra en otro aparador sí y ya terminas Pachuca pues creo que fuiste de los últimos que salió no salió el Chaco salió se fue fui el último de esa generación porque el Chaco se había ido a Cruz Azul este Fausto Pinto se fue a Cruz Azul creo que Leobardo López también se había ido Jaime Correa este el Chiti también no estaba porque andaba dando vueltas por ahí este después Miguel Calero que en paz descanse se retiró Gaby se retiró este Cacho también se había ido bueno creo que era el último que quedaba este ahí de esa de ese grupo sí de los que este jugábamos y y sí pues ya me vine para acá en el 2010 cuando viniste a Tigres que cuál era tu expectativa o qué era tu o sea tu mentalidad de decir ya vengo ya un jugador consolidado ahora sí aquí espero jugar tres cuatro años seguidos de titular no tenía no tenía como metas la verdad de hecho no las tuve hasta las finales hasta que me sí sí me tocaba en la puerta de que ay ya los músculos me o sea con 38 pero nunca me nunca tuve este así como objetivo de quiero esto quiero lo otro se presentó la oportunidad de de Tigres en el medio de 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 un draft sumamente complicado eh entre negociaciones de clubes que 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 me querían eh y el factor determinante en ese momento fue este fue el tuca ¿no? de que Tigres estaba sin entrenador y estaba sin eh una estructura directiva porque los que estaban se fueron porque no había nadie llegaron en un momento determinado el Inge Miguel y este y toda su su directiva este y contrataron al tuca creo que lo contrataron en el medio del draft también porque no había entrenador este y bueno el tuca fue en ese momento determinante en en pedir que me compren este creo que fue la primera transacción de ese 2010 de Tigres después vino el pecho y un niño hubo a yala este pero eh me hablaron este me habló bueno el tuca me habló este el profe Fernández que en paz descanse también eh de que te vas a venir para acá no pero a mí te vas a venir para acá ahí ahí era se arreglaron los clubes y ya estaba si se tienen que arreglar los clubes si 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 se tienen que arreglar los clubes este yo estaba perfilado para para otro club este por negociaciones previas pero ya tuyas o del igual del club eh tuyas o o sea que era tu preferencia o era por parte del club no 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 yo en el 2010 cuando este yo quería salir de Pachuca si y este y y y el draft era el momento para para salir verdad pero eso ya tenía una ya había una negociación de Pachuca con el América para para ir para allá que venía este con un poco de anticipación pero el draft siempre se oficializan las cosas digamos este pero en el momento este de la reestructuración y y la designación del Tuca fue de que no este que venga Damián y bueno me hablaron le dije sí pero si tienen que arreglar con el club porque sabiendo de que ya había algo de por medio entonces pues bueno se arreglaron momentos de se arreglaron y este este y fue de que bueno pero mira que esto del descenso y tú dale para adelante pasa nada y le hablé con el Tuca y fue como que como que dentro de 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 la idea que ya se traía de cómo este no se arma un equipo así a SAI y con Lucas Lobos y todo esto y fue como que este no dale para adelante dale para adelante y este por mí tal si este yo ya lo había tenido el Tuca Morelia y cuando me habló realmente no tomé no tomé en cuenta ni relevancia de que me hablaba del descenso la verdad este yo voy yo voy a jugar como Tigre no puede si está bien tuvo inconvenientes pero no puede pensar que va a descender la verdad este no no con lo que se estaba proyectando entonces fue como que bueno este vamos para allá y y y y si este y cuando me toque presentar así fue este usted hábleme cuando ya está este y me presento y así fue y dentro de o sea ya entrando con el con el Tuca hay mucha similitud o si es muy diferente cada entrenador por ejemplo poniendo al Tuca a el Ojitos a Romano claro claro si hay muchas hay diferencias cada quien tiene su su forma su sello este cien por ciento son totalmente distintos también dentro de los entrenamientos o o sea dentro de los ejercicios dentro de como manejan su sistema su si todo todo este hay hay mucha por eso te digo que hay veces que el entrenador tiene una incidencia pero esa incidencia tiene que ser captada por por los jugadores y el equipo y este actuar en consecuencia verdad siempre hay una de todo sale la idea si claro no vas a jugar como sea a lo que sea o sea el entrenador tiene que dar una idea que quiere de como como aspecto táctico estratégico y después está en las capacidades y en las cualidades del jugador por eso es determinante cuando este el técnico tiene que escoger qué tipo de cualidades y en qué puesto si yo quiero jugar con dos extremos pero los dos extremos no son encaradores no puedes jugar con dos extremos tienes que jugar de otra manera o sea a eso me refiero entonces este yo creo que en ese sentido en estos tres equipos que estuve hubo esa calidad de jugadores para hacer lo que los entrenadores querían por eso fue exitoso sí o sea teniendo ese abanico de posibilidades en cada posición por eso por eso era la pregunta más porque a veces siento que el entrenador quiere poner lo que él o sea yo quiero jugar de esta forma vamos a jugar de esta forma en lugar de ver a los jugadores primero y sacar el máximo de cada jugador depende de los jugadores sí esa es la realidad de las cosas no vas a poder plantear una idea si los jugadores no están preparados para eso no hay manera de hacerlo yo pienso así este Tuca le tocó agarrar un equipo reestructurado este con con Israel con Hugo con Juninho con Torres Nilo este con Viñegra con este Molina en ese momento después Alcido este conmigo con este Dani Liño estaba Cuña estaba Lobo está o sea le tocó agarrar eso y llevarlo pero nosotros tácticamente este y técnicamente respondíamos a lo que a lo que él quería ¿verdad? entonces se adaptó muy bien todo para 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 llegar ahí a consagrarnos en el 2011 pero sí es muy determinante que las cualidades de los jugadores estén acorde a la idea sí sin duda y tú crees ahorita ya viendo ya de afuera los todo este proceso de tigres de 12 13 años exitosos qué tanto influye la mentalidad ganadora otra vez de la gente que está de los jugadores al final cuántos técnicos pasan y pasan y siempre siguen ahí bueno es el vivo ejemplo porque todos estamos de paso todos absolutamente menos la hinchada pero todos estamos de paso ¿qué se deja? ¿no? ¿qué qué es lo que eh identifica al club y qué y qué tienen que identificar los jugadores que llegan a en este caso a tigres este y mantener lo que se viene construyendo porque así como te dije que han pasado jugadores que igual y no querían ser suplentes y se fueron los jugadores que han venido con cartel y no rindieron y jugadores que nunca supieron este qué camisetas se tenían que poner o a qué institución venían te puedo decir aquellos que este vinieron y y pusieron también el nombre en alto y siguieron haciendo las cosas este entonces hay de todo la mentalidad es siempre fue una siempre siempre fue una este ahora no sé estadísticamente cuánto fue positivo o negativo porque así como todas las finales ganadas hubo muchas perdidas pero la cantidad de finales que jugó este equipo es terrible es impresionante es mucha la verdad este este eso te habla de 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 primero un una manera un proyecto adentro y segundo este el jugador tiene que saber a dónde va si no no te va a ir bien o sea no te va a ir bien tenés que saber a qué a qué equipo está llegando este y yo creo que eso desde el momento que a mí me tocó estar en Tigres se identificaba y los que no lo sentían así se terminaron o no les daba el kilo sí porque ahorita dices cómo va a venir un por ejemplo a un refuerzo y a tirarse a la maca como se dice cuando ves a Guiñac a Nahuel a Guido que ya te ganaron todo aquí y los ves con el hambre de seguir ganando y seguir compitiendo ¿por qué pensás que siguen jugando? porque aman jugar o sea ellos porque es así porque esa mentalidad este no se la van a no se la van a fracturar ni de chiste no se la pueden fracturar entonces por eso siguen estando ahí por eso este por eso no se puede cuestionar sí no lideran desde el ejemplo o sea no se puede cuestionar no hay manera hasta que ellos quieran básicamente sí yo creo que incluso si llega uno por ejemplo con indisciplinas o que lleguen en condiciones que no sean las óptimas para entrenar hasta ellos mismos les sabe dar vergüenza ver a todos los demás que dicen oye mira pues todo lo que ganaron y aquí siguen dedicados y siguen bueno deja eso ponele que no lo vean ¿dónde terminan? se van no caben no hay manera o sea no hay manera este pero bueno en definitiva siempre hay que poner por delante este por eso dicen no que el equipo siempre está por delante o sea puede ser muy bueno todo lo que quiera pero si si tus formas no 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 se adaptan a lo que al al 360 en algún momento la puerta se abre y chau te fuiste esa es la realidad este pero no solo por alguna indisciplina sino porque este desde hace un tiempo atrás si vas a Tigres estás con con una mira de que tenés que rendir y sí hay que rendir ahí no es de que este te van a dejar tres cuatro partidos malos sí déjame que acá me quedo no 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 tenés que rendir o sea no hay manera y ya estás viendo que cada vez la vara está muy alta este y así es o sea y está bien eso porque este yo te puedo asegurar que estos jugadores que dijiste este terminan de entrenar y están pensando en este en cómo este seguir o sea no hay manera de que se queden quietos porque así es este y la cuanto más trascendente es este el camino lo que estás estás haciendo más te van a pedir entonces este por eso Andrés se entrena todo el tiempo en su casa por eso este Ido se cuida Javier toda la gente de experiencia del patón todos se cuidan y lo hacen un post de seguir estando porque a Andrés le van a seguir pidiendo 8 o 10 goles por torneo si me parece que llevan 3 años ya queriéndolo retirar y luego y hace último año y luego viene el otro y otra ¿cuál es el justificante digamos para eso? para decir que es el último año para que ya no están si si claro ¿cuál es? ninguno si siguen estando y siguen haciendo las cosas a eso me refiero a eso me refiero a Javi Aquino en la última semifinal contra Pumas es este chavo de 18 años que y es terrible y le escribo y le digo para un poco claro y después le terminas mandando un mensaje para un poco o sea este pero le da le da mucho más todavía pero te das cuenta de que esos cuestionamientos que han tenido en algún momento volvemos a lo que te dije hace ¿cuánto? 40 minutos todo se ve adentro adentro es todo lo que determina todo no hay manera de que si yo puedo decir que aquel no está para jugar o aquel no hay que cambiarlo hay que traer pero adentro es donde todo se determina ya está listo o sea no hay manera pueden hablar lo que sea por fuera y así pero al fin de cuenta este antes de ganar la final contra Chivas creo que la mitad del plantel estaba transferible básicamente por decir algo no es que no sé qué hay que recambio hay que esto bueno salió un campeón dieron vuelo tu resultado entonces ¿y cómo? o sea fue el sentirte todo está allá adentro o sea por eso este es muy importante tomar todo en cuenta no solamente lo que uno dice lo que uno piensa no sé hay miles de cosas o lo que podamos suponer no podemos suponer de que no sé este tal o X jugador no pues ya no o sea deja que eso suceda claro deja que eso suceda no hay manera de que lo anticipes o quieras acelerar algo cuando te está dando y no ves todo lo que está haciendo o sea no ves cómo se preparan las tardes después de entrenar que tiene su preparador físico que cuida su alimentación porque él sabe que él quiere rendir en la cancha si no pues sabe que ya no va a estar para el club bueno eso son todas cosas que en definitiva son personales son personales porque por ejemplo yo después lo tenía que haber hecho antes pero con 33 el tucá me dijo empecé a entrenar los domingos yo no entrenaba nunca los domingos era descanso obviamente y aquí iba a entrenar digo lo digo bien sí claro no lo digo para que los jugadores empiecen a entrenar los domingos a los 33 años que empiecen antes pero correte 30 minutos 40 minutos entonces y lo empecé a hacer la verdad es que ahí entra también tu humildad de decir pues sí porque otro puede decir que vas a ver él si yo me siento muy bien o no es que identificas que si te pude hacer bien o sea este digo el cuerpo me dio hasta los 38 ¿verdad? este podía haberse ido jugando pero 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 esa particularidad de entrenar eso y él me lo recomendó o sea así abiertamente él me lo recomendó me dijo entrenate los domingos corre salí a correr este si tengo ahí una bueno te da ahí un rato la mañana y este ya está el trabajo del día y al otro día venís lunes estás activo y así y así empezás con que obviamente no tengo ni siquiera ninguna duda que este muchos de los jugadores de experiencia lo hacen ¿verdad? este porque es así te demanda todo el tiempo la carrera te demanda todo el tiempo no hay manera de que este y más en estos tramos ya más de grandes si vos te vas de vacaciones y no corres en las vacaciones chao perdiste mitad de torneo entonces la conciencia de irte de vacaciones y hacer ejercicio y todo eso sí es fundamental sí tenías 20 años la mañana que va a correr quedo tirado pero después lo empezás a hacer sí y eso los aficionados lo agradecen ya viendo ahora sí dentro de un jugador su consolidación siento que es eso o sea que la gente es la que te pone en lo más arriba porque ve tu esfuerzo te va a decir obviamente a lo mejor él no no fue campeón goleador un delantero por ejemplo pero pues vio que se echaba el equipo al hombro que no dejaba de correr que presionaba que iba arriba que o sea todo eso la gente te lo agradece y al final le cuentas te terminando y la la estrellita de de que quiero otros como él o él y 10 más tenías estar preparado para para dar todo o sea este al fin de cuentas la gente si te puede medir por la productividad pero también te mide este por por cómo crees al equipo cómo defender la camiseta hay muchos factores este o algunos que no terminas contentando nunca pero no pasa nada a lo que voy es este tu predisposición para para dar lo mejor este te puedo asegurar que es de las cosas que más después de retirarme este más siento que que la gente me dice no sé si gané mucho gané poco pero hay muchos que se dan cuenta y que valoran eso de la entrega y eso es este cabeza o sea no hay manera porque uno puede jugar mejor peor más bueno menos bueno pero eso sí es 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 determinante verdad porque como te digo si no le das algo al al club de ese lugar la gente no se va a acordar no se acuerda este no se acuerda de eso pero pero bueno eso es algo que que es personal este es personal desde todo lugar no no eso no te lo puede decir nadie aunque te lo digan si no te naces si tú no lo no te lo puede decir nadie eso este te pueden decir cómo jugar sí acá acá pero del otro no te lo pueden decir y cuando te lo dicen ya vas tarde ya es tarde sí ya vas tarde sí ahorita que estás o sea que platicamos de los chavos y todo eso si ves una o sea un punto donde tú digas quiero estar con chavos o sea quiero seguir inculcándole darles mis experiencias porque pues yo te lo digo como en los campamentos los niños lo agradecen demasiado o sea dicen no nada porque seas tú sino porque les dices desde el lado de la experiencia de hacer unas correcciones de decirles cómo pararse para para patear o sea que incluso a los 12 13 años tú lo has visto que oye este tiene dificultades cómo le quiere pegar bien si ni siquiera llega bien parado claro este te gusta ese ese ambiente o te gusta más el lado del alto rendimiento del en un principio no me sentía identificado con con esta parte de los chicos este obviamente mi interés era estar más en alto rendimiento este con con jugadores ya más consolidados o consolidados pero después de de estar en esta faceta hay un área de oportunidad y hay y es una relación muy este noble muy sana y me ha dado muchas gratificaciones la verdad este por eso mismo que estás comentando ¿no? de que se te acercan y que te agradecen y que te dicen y que le podés con sinceridad decirle mira estás así 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 necesitas esto esto y esto o sea con esa con esa honestidad ya sea lo que sea y aportar algo en ese lugar ¿no? este que nosotros tenemos así en lo de las clínicas de campamento es más que nada como para detectar ciertas cosas y mínimamente que puedas dejarle mira hace esto o este dale importancia a esto porque te puede ayudar el día de mañana ¿verdad? este yo he tenido personas que me lo han este me han hecho notar ciertas cosas aún siendo profesional aún siendo profesional que es demasiado valioso este demasiado valioso y que lo aproveché la verdad lo aproveché mucho este y es esa parte ¿no? de poder aportar desde ese lugar este ya sabes que los procesos de aprendizaje son extenuantes y hay que darle un tiempo a todo no se puede hacer de la noche a la mañana pero tan siquiera algo que que se puedan llevar para para meditar y para para entrenar ¿verdad? que a fin de cuenta este me ha pasado con jugadores de compañeros que le digo quédate una hora tirando centros quédate una hora tirando centros hace esto hace lo otro o sea a todo nivel se puede aprender la verdad no y hay que tener la humildad a todo nivel se puede aprender la verdad y recibir ese tipo de recomendaciones ¿verdad? este porque todos hemos pasado por eso y si no tenés eso este en definitiva vas a estar hasta un punto ya para ahí no lo vas a superar ya no lo vas a brincar ¿verdad? entonces este si es importante el este el superarse si oye jugaste contra Messi ¿verdad? el 2012 en el juego de jugué dos uno jugué para su equipo y otro jugué en contra pero es el del 2012 que fue ahí en Cancún en Cancún sí y metí un gol sí 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 ahí para que un golazo un golazo metí sí sí la típica así recortada al ángulo así un golazo sí después el primer partido me tocó jugar este en el DF de hecho el otro día subí un video hace poquito jugó jugó jugué yo Messi bueno no me voy a nombrar primero ¿verdad? jugó este Messi jugué yo jugó Romero y jugó Palermo eran los cuatro delanteros éramos en el equipo este estuvo interesante porque ¿hace qué año fue? ¿qué fue? porque el de la Copa donde fue el gol fue el 2012 2012 fue bueno fue 2011 habrá sido ah ok o 2000 el de DF fue primero que el de Cancún ah 2011 por ahí fue el del sí este no me acuerdo bien la fecha pero ah que fue en el azul en el azul sí sí en el azul sí me acuerdo este sí dos partidos me tocó jugar ¿qué se siente ahí? estar con ¿platicaste con él o...? tuvimos un rato ahí en el en el vestuario me acuerdo de que estamos acá así en corto estaba el burrito Ortega estaba yo y estaba él entonces este estábamos hablando ahí de de lo que se venía y y este entonces Ariel le pregunta ¿y qué onda? ¿de dónde vas? ahora que no dos días jugamos contra el Real Madrid claro si jugaban Supercopa no sé qué claro y ese partido hizo dos goles y dos días antes estaba jugando ahí así es una cosa este totalmente fuera de de cualquier contexto de algo analizable todo el equipo haciendo pretemporada y toda la preparación y él estaba jugando ahí con nosotros haciendo no hacer goles a nosotros y cascareando y después fue hizo dos goles contra el Madrid o dos, tres goles no sé cuánto hizo una bestia y ahí estuvimos un rato hablando de eso ¿no? de sus compromisos de los partidos este y y la particularidad de que a los dos días tenías que competir máximo nivel contra el Real Madrid este te das cuenta de la de lo poco que somos sí es increíble impresionante sí, sí sí aparte muy este muy tranquilo y este muy se nota que tiene una cabeza distinta sí terrible mal y sí digo una gran experiencia una gran experiencia en ese entonces tampoco te imaginabas que todavía le quedaban que no era común ver un jugador en en su suplendor diez años o sea lo veías uno o dos años y ya con eso se quedaba toda la gente sí pero verlo diez once años sigue y se va a retirar haciendo goles de tiro libre y poniéndote pases mágicos donde nadie ve o sea yo creo que que no no hay así como tanto tiempo alguien hacía su máximo bueno estamos hablando de del quizás el jugador más quizás el mejor jugador de todos los tiempos o sea sí siempre hay va a haber debates pero pues la verdad para para nuestra generación mi generación sin duda entonces este está fuera de contexto no hay manera de ponerlo en contexto con con nadie de esta época con nadie no se puede este y después te das cuenta de que claro nosotros somos unos simples este estamos en el llano sí sí así como necesitas de que prepararte que pretemporal él iba jugaba y hacía lo que tenía que hacer o sea es distinto sí no hay manera de poder interpretar es distinto no importa lo que digan es distinto sí eso es algo increíble sí no la verdad que digo esas experiencias son del máximo nivel y bueno ya para terminar platicamos en el último campamento con Guido Pizarro que me quedó muy marcado este que le preguntaban que era lo que más le había sorprendido de cuando jugó en Europa y él decía que la calidad de los controles y los pases o sea que aquí a lo mejor está muy infravalorado el la importancia de enseñar bien a los niños hacer un buen control hacer un buen pase y lo mismo el que lo recibe hacer un buen control y ejecutar muy bien el pase y Guido ahí lo dijo fue tema de ese del campamento por una situación y me sorprendió mucho que dije bueno sin estar planeado y todo pues le están preguntando y él de Europa fue lo que dijo fue otro nivel o sea detalles tan simples que todos el tema no es este el tema es la velocidad con la que lo hacen la firmeza el golpeo muchas cosas que están si es otro 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 nivel hay un poco de todo ahí ahí te vas al predio del Granada de tercera división y las canchas son buenísimas o sea hay un nivel de estructura distinto que permite quizás estas cosas este digo desconozco mucho de de pero quieren en principio fomentar esa parte de buenos campos quizás sea determinante eso para este desarrollo de lo técnico pero sí sé que hay una tendencia demasiado demasiado grande en Europa de muchos equipos de esa parte porque lo ves en distintos no solo España y Inglaterra pero en otros lugares también lo ves en muchos lugares lo ves esa 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 tendencia este y para mí es lo más importante o sea si tenés que agarrar chicos de seis años no le puedes enseñar otra cosa que hacer todos los trabajos de esos de esas subcapacidades nosotros lo hacíamos 40 minutos antes de entrenar en Tigres o sea no van a ser niños de seis años perfeccionar la técnica la puedes perfeccionar todo el tiempo pero tenés que ser bueno técnicamente tenés que ser bueno técnicamente este pero si se puede potenciar ahí esa esa parte pero sin duda estoy de acuerdo con lo que dijo Guido tema de los controles y tan solo te pones a ver los partidos de la Premier de de muchos equipos así pero no del City Liverpool de los equipos otros quizás se les dificulta un poco en esta parte de calidad creatividad o muchos jugadores que no va a saber ¿no? pero tan siquiera en en esas formalidades técnicas muchos prevalecen eso o sea no te voy a driblar pero al menos te la voy a parar y te le voy a dar unos pases y los pases son son firmes o sea sí sí hay una tendencia marcada en eso ¿verdad? para que le haya llamado la atención es porque por algo sí no es como que en primera edición acá no se hagan de que pero sí se entiende de que los pases son firmes y todo y así pero es también un poco este cultural de ese lugar pues a mí muchas gracias un placer ahí nos salgamos un poquito de la lo normal pero bien agradecido estamos muy bien pero sí este muchas gracias por por la invitación y bueno este hablar todo un poco acá de ideas de fútbol y de historia un poquito ahí personal este bien agradecido bueno pues muchas gracias a todos y espero les haya gustado saludos y Gracias por ver el video.